¡Vamos a la pisa, vamos y caballeros, que se abra la rueda! ¡Que se abra la rueda! ¡Vamos a hablar! Se llaman las nuevas guitarras de Churula, esta noche a los baños. ¡Vamos a hablar pasajero! ¡Vamos a hablar! 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 ¡Ven a caballo! ¡Es el Pacheco! ¡Vamos a hablar! ¡Ven a caballo! ¡Ven a caballo! ¡Ven a caballo! ¡Ven a caballo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven a bailar, Nicolás! ¡Entendránse, mi hermano, su amistad! ¡Llegamos de aquí, nos fuiste! ¡Todas las manos de Pesada! ¡Vinci, don Cosuane, y yo, Chusco! ¡Venco, Chuchichar! ¡Abelito! ¡Ondo, Montung, y Pancho, Garra, Pelú! ¡Cerraca! ¡Cuáles son las veces! ¡Esotas, niños! ¡Venco, Garruño! ¡Vamos, hoy, por el centro de la ciudad! ¡Vamos, por el centro de la ciudad! ¡Vamos, por el centro de la ciudad! ¡Chayana! ¡Eres amores de Chile, Brú! ¡Aleluia, Vanda! ¡Diana, Vanda, Nia! ¡Vamos, por el centro de la ciudad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!